1, 2, manténlo, un solo perfil manténlo, yo te mando el cambio, bajamos bien, cambia, la otra pierna, vamos, dale, dale, cambia, ahí, en punta y voy, y voy, va, 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 brazo, 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 segue, dale, segue, sigo, tira de cada perfil, dale, sigo, sigo te cae, 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 dale, 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 dale ¡Vamos a respetar nuestra casa, eh! ¡Volte! Hablando bastante, tranquilo, no se pude para salir. ¡Dale, dale, dale! ¡Ale, gente, carajo! Ya, capitán, transmite a tu compañero que polo adentro y todo, ¿ya? Polo adentro, gente, polo adentro. ¡Dale, dale, dale, gente! ¡Saludos, señores! ¡Media vuelta! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Ya, un afutito a los capitanes, ¿ya? A los costados de la terra, por favor. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Sigue hoyo, sigue hoyo, sigue hoyo, sigue hoyo. ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Sigue, está, está, está! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Dale, dale! ¡¿Qué gente?! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Solo! ¡Boca! ¡Boca! ¡Rápido Mac! ¡Rápido Mac! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Quiero, quiero! ¡Ven! 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 ¡Fuego! 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 ¡Gracias! ¡Solens! ¡Volís, el ties! ¡Wolí, el ties! ¡Vol, la fuerza! ¡Vol! ¡Gracias! ¡Colens, bandeira! ¡Volno, sobre! ¡Gracias! 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 ¡Lleva! Un abrazo Un abrazo No se pare ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!